En el mini tip de hoy haremos frijoles puercos. Pon a calentar una olla gruesa y profunda y ahí derrite la manteca. Ya que esté líquida, agrega el chorizo para que se fría. Separa bien el chorizo. Ya que notes que está frito, agrega el frijol licuado. O bien, si tienes una batidora de mano como esta, es más fácil. Trata que te quede bien molidito. Revuelve bien y agrega ese caldito o vinagre que traen los chiles en lata. A mí me gusta ponerle uno que otro chile para que salga picocito. Espera a que hiervan. No olvides revolver para que no se peguen. Ya que los veas así, echa la mantequilla, unas aceitunas y vuelve a revolver. Espera a que vuelvan a hervir. Mientras, pica el queso en cuadritos. Y ya que hirvió, echa los cuadritos y apaga. ¡Y listo! Puedes usar estos frijoles para acompañar comidas como la barbacoa, que fue el video pasado. Y el secreto de esta receta es que tienes que usar las cantidades exactas.